El alimento que tu alma necesita Con William Arana La dosis diaria Hola, un saludo especial para ti, pero quiero recomendarte algo. Tal vez no lo sabías o tal vez sí, pero le puedes informar a otras personas. Y es que esta dosis de hoy y muchas otras dosis ya están en la página de Roca Estéreo. Usted puede ingresar a www.rocaestereo.com Roca con K y vas a encontrar la dosis de hoy y muchas otras. Y muchos contenidos. Te invito a que vayas a la página y busques y compartas la dosis. Es una forma también de otra manera encontrar la dosis. Así que te invito a que visites www.rocaestereo.com Y te nutras de muchas, muchas dosis que tenemos allí. Roca con K. Estaba leyendo un texto de la Biblia bien especial. Y este tema lo he tratado muchas veces en otras dosis anteriores. Pero hoy el Señor coloca en mi boca nuevamente esto y en mi corazón primero que todo. Estoy con el Salmo 127, verso 3. Dice la Palabra de Dios, el libro por excelencia, nuestro manual de instrucciones. Dice que los hijos son un regalo de Dios. Que son recompensa suya. ¿Tú qué piensas si yo te pregunto si los hijos que tienes son un regalo tuyo? O sea, un regalo de Dios, perdón. ¿Qué piensas? ¿Que sí o que no? ¿Qué dices tú? Sí son un regalo de Dios. Hay personas que tal vez se están diciendo en este momento, No, William, mis hijos no han sido un regalo. Mis hijos son, parecido un castigo porque es que ese hijo me salió. He escuchado papás o mamás hablar así. Y hay que tener cuidado como hablamos de nuestros hijos. Lo que declaro sobre ellos. Como soy yo como padre sobre ellos. Ah, es que qué pecado, qué castigo. No sé en qué momento los concebiste. No sé cómo fueron las cosas. No sé cómo son tus hijos. Pero la Palabra de Dios me dice que los hijos son un regalo de Él. De nuestro Creador. Que son una recompensa suya. Y cuando Él me dice eso, entonces muchas veces nosotros decimos qué hacer para que nuestros hijos tengan mejores principios, mejores valores. Para que mis hijos no tengan malas amistades. Para que mis hijos cojan un camino correcto. Bueno, pues hay un texto que está en la Biblia, que lo conocemos muy bien. Muchos conocemos este texto porque nos lo han leído en algún momento, lo hemos escuchado. Dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso está en Proverbios 22.6 del Manual de Instrucciones. Que si yo le doy instrucción a mi hijo sobre las cosas de Dios, aun cuando él ya fuera grande, no se va a apartar de Dios. Pero William, es que a mi hijo no le gusta orar, no le gusta mirar ni la Biblia. No importa, ¿sabes una cosa? Instruir al niño o traerlo a los caminos de Dios, no se trata de que seamos cantaletosos. Que venga a orar, a ver. Alejandro, Peter, Albeiro, venga. No sé cómo se llama tu hijo, estoy molestando, pero no se trata de cansarle la vida y de obligarlos a ir a la iglesia. De obligarlos a, venga a ver, escuche la dosis, mire lo que está diciendo William. No, yo creo que con ejemplo y con amor se van a lograr muchas cosas. Es lo que Dios me ha enseñado. ¿Sabe una cosa? Yo no fui el mejor papá. En mucho tiempo cometí demasiados errores. Pero el Señor me ha venido enseñando que con el testimonio, con mi ejemplo, yo atraigo o repelo. Con el testimonio yo atraigo o hago que la gente se vaya. Y el mejor ejemplo que le puedo dar a mis nietos, a mis hijos, a mis amigos, a mi esposa, a todo mundo. Si yo no soy una persona que inspire un buen fruto, que dé un buen testimonio, un buen ejemplo, pues la gente no va a estar. ¿Cuánto más los niños que copian todo? La palabra de Dios dice en una versión que me encanta. Dice que si yo le enseño al niño a elegir la senda recta, cuando sea mayor permanecerá en ella. ¿La senda recta quién es? Las cosas de Dios, la palabra de Dios. Porque tú y yo somos responsables delante de nuestro Padre Eterno, de nuestro eterno Dios, de esa crianza que le damos a nuestros hijos. Él nos llamó a ser papás. Él no nos ha llamado a que nuestros hijos nos admiran. No, el Señor nos ha llamado a criarlos en temor, en obediencia, pero no con cantaleta, repito. Hay que disciplinar a los hijos y de eso lo hablé en otra dosis, ¿recuerdan? Yo no puedo criar a los hijos sin vigilancia o sin control. Ellos ahí tienen que ser instruidos. Tienen que aprender que cuando hacen algo mal, pues pierden beneficios. Bueno, hay tantas cosas, pero hoy quiero centrar esta dosis más a cómo hago que mi hijo se enamore de Dios. Obviamente un chico que ya está grande es más difícil, pero cuando dice la palabra de Dios que cuando está niño, yo puedo instruirlo para que cuando esté adulto, grande, no se aparte. ¿A qué se está refiriendo? A que desde pequeño yo tengo que enseñarle a enamorarse de las cosas de Dios. ¿Cómo? Repito, no con cantaleta, sino con ejemplo. Si desde chiquitín yo le enseño a orar. Si desde chiquitín yo le enseño que cuando se levanta da gracias a Dios, cuando se acuesta también, cuando come, en las buenas, en las malas. No enseñarle a Dios que a ellos, como nosotros los adultos, que buscamos a Dios es solamente en los problemas. Enseñarle a dar gracias a Dios por todo. Ese tiempo es significativo porque ellos van a tener comunión con Dios. Si nosotros una vez a la semana nos reunimos como familia, y si tu familia no es numerosa y está solo tu mamá cabeza de familia, pues tú le vas a dar ejemplo, a hacer un altar familiar, a darle gracias a Dios. Entonces le estás enseñando que Dios está presente en todo. Y van a aprender a depender de Dios. Cuando uno aprende a depender de Dios, va a aprender a buscarlo en cualquier momento. Además hay versículos bellísimos, historias en la Biblia. Hay Biblias infantiles, animadas. Hoy en día encontramos mucho material para poder llegar a nuestros hijos. Y créanme que les va a encantar escuchar como David venció a Goliath. Como entraron tantos animales en un arca. Como Jesús de Nazaret murió por nosotros. Hay tantas, tantas cosas que contarles de la mejor manera que ellos aprendan su palabra. Y esa escritura es inspirada por Dios y va a hacer que tal en su corazón les va a enseñar, les va a redarguir, les va a corregir, les va a instruir. Eso dice la palabra de Dios. Bendice a tus hijos en todo tiempo. No los maldigas. No. Dales bendiciones. Solo bendiciones. Y así ellos van a aprender a recibirlas y a darlas también. Padre, gracias por esta dosis. Gracias por los niños. Gracias por los hijos. Gracias por los papitos esforzados y valientes. Por esas mamitas. Pero también gracias por esos que han estado inclusive solos y que no está papá. Tú eres mi padre eterno. Eres el padre con quien siempre yo soñé. Y que ellos entiendan que tú quieres amarlos y abrazarlos todos los días. Te bendigo. Te espero esta noche en A Solas con Dios. Nos vemos. Búscame en el canal de YouTube. Sí, en YouTube. Búscame como Roca Estéreo. Roca con K. A las 7 de la noche hora de Colombia. Tenemos una linda reunión de A Solas con Dios. Vamos a tener un tiempo de oración de milagros y del poder de Dios en nuestra vida. Te espero. No me falles. Un abrazo. 7 de la noche hora de Colombia. Canal de YouTube. Dale suscribirse y dale click a la campanita para que te acuerde todo. Cada vez que yo participe allí. Un abrazo. Bendiciones. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La verdadera roca se escribe con K.